Hola que tal amigos de Mundo Inmobiliario como siempre saludándolos bienvenidos sean a este su canal hoy me encuentro en Villa de Ayala y vengo a mostrarles una hermosa propiedad una propiedad que está ideal para cualquier tipo de negocio estamos caminando a 5 minutos de lo que es el mero centro de Ayala estamos a 15 minutos del centro de Cuautla sobre esta avenida ya pasan las combis y ya pasa al servicio público y esta es la propiedad que les vengo a mostrar el día de hoy así es que los invito a pasar a lo que puede ser el nuevo proyecto para su negocio quiero que vean es una propiedad que cuenta con 479 metros cuadrados de terreno y quiero que vean ustedes tiene muy bonito frente estamos hablando que tiene 19 metros de frente quiero que ustedes vean está muy bien muy bien muy bien ubicado también quiero mencionarles que este predio podría servir muy bien ya sea para una farmacia miren quiere que vean ahí pasan las combis aquí enfrente 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 de esta propiedad pasa todo el servicio público el que va a Coautla el que va también para pueblitos más adentro la verdad es que está muy bien y les sigo comentando este terreno cuenta con todos los servicios como lo que es agua luz y grenadio y les comento que está ideal como para hacer cualquier tipo de negocio ya sea una farmacia ya sea una llantera ya sea una bodega un restaurante también quedaría muy bien vean está sobre avenida principal les cuento un poco también quiero que ustedes vean tiene aproximadamente unos 3 metros y medio de alto la verdad es que está muy bien y acá tiene unas varillas por si quieren hacer divisiones y quisieran hacer 1, 2, 3, 4 locales pero la verdad es que a mí esta propiedad me gusta ya sea como para hacer un mini centro comercial como les comento una clínica de rehabilitación también quedaría muy bien está muy bien la propiedad así es que aquí abajo les debe estar apareciendo los números telefónicos de nuestros asesores inmobiliarios para que ustedes puedan contactarnos y me digan Arturo quiero ver la propiedad con escrituras públicas sobre carretera en Villa de Ayala así la vamos a identificar propiedad con escrituras públicas sobre carretera en Villa de Ayala también los invito a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales aquí abajo les debe estar apareciendo y también nuevamente los números telefónicos de nuestros asesores inmobiliarios en el ratito que estuvimos quiero que vean ya cuántas rutas ya pasaron la verdad es que está muy bien para cualquier tipo de negocio compartan compartan aquellos paisanos que andan buscando este tipo de proyectos quiero que también ustedes contemplen que ya tenemos esta construcción intrusiva intrusiva se puede hacer también figúrense que una casa de materiales una ferretería la verdad yo voy a Villa de Ayala y la verdad es que no hay estos negocios y la verdad es que no hay estos negocios apenas están en crecimiento comercial Villa de Ayala Villa de Ayala ya es muy grande independientemente en esta toma les voy a mostrar que estamos a 5 minutos del centro de salud del IMSS y también estamos a 15 minutos de lo que es el centro de Cuautla el centro de Cuautla la verdad es que está muy cerquita y Villa de Ayala ya está muy grande así es que aquellos inversionistas que tengan esa visión de expandir algún negocio que esté en crecimiento este predio está muy bien porque Villa de Ayala como les digo no hay mucho comercio la verdad es que ferreterías grandes no, no no he visto no he visto una llantera una farmacia grande también no más que las farmacias pequeñas que hay dentro de lo que es Villa de Ayala y me encantó esta propiedad les voy a repetir el frente son 19 metros de frente y las rutas siguen paso y paso y como ven la propiedad empieza de aquí hasta lo que es el fondo así es que si ustedes adquieren esta propiedad no se van a preocupar porque quiero que vean la carretera está angosta no se van a preocupar porque no puedan meter sus carros este tipo de estructura se me figura a las californias se me figura a las refaccionarias grandes por eso les comento que puede ser muy atractivo también he visto las farmacias de Guadalajara que también son así grandes con este tipo de frente así es que amigos inversionistas no duden en llamarnos y decir Arturo quiero ir a ver la propiedad con escrituras públicas sobre la avenida de Villa de Ayala escrituras públicas otra de las ventajas que tenemos en este predio porque como les he comentado en mis videos el 80% de Morelos es ejida y esta propiedad ya cuenta con escrituras públicas y como les comento podemos todavía negociar el precio lo cual no se los he dicho aún pero la verdad es que también el precio está muy bien también antes de decirles el precio les voy a mencionar que esta propiedad la tenemos en venta o renta si ustedes me dicen sabes que no tengo ahorita para comprarla pero yo estoy iniciando un negocio y me interesaría rentarla no se vayan porque ahorita les vamos a dar el precio les repito servicios de agua luz drenaje todos los servicios avenida principal 19 metros de frente 479 metros cuadrados en total de la propiedad y aproximadamente 189 metros de construcción en losa Arturo ya dinos el precio de venta y el precio de renta vamos a empezar con el precio de renta esta propiedad la vamos a tener en renta la vamos a tener en 30 mil pesos para el tipo de giro que ustedes traigan y si ustedes me dicen Arturo quiero adquirirla pueden llamar a los números telefónicos que les está apareciendo aquí en la pantalla y decir Arturo yo quiero ir a verla porque me interesa el precio de venta en venta la vamos a tener en 3 millones 600 3 millones 600 amigos la verdad es que es un super precio para el negocio que ustedes sé que van a visualizar en esta propiedad amigos esto es lo que les vine a mostrar el día de hoy recuerden que el mejor momento para invertir es hoy se despide de ustedes su amigo y asesor inmobiliario Arturo MP nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!